Yo te compara la de esta No, te vas a quitar la de esta ¿Pues si no? Como quiera Pues no No, si te pregunto ¿Que? ¿Que? 1, 2, 3 Lo saltan ¿Que se me mata? ¿Que mas te tiras ahi? ¿Que? ¿Que se me mata? ¿Que se me mata? ¿Alla no? ¿Aquí? No, alla ¿Que se me mata? Una vez Osea me va a tirar y lo vuelvo Una vez ¿Que se me mata? ¿Que se me mata? ¿Que? ¿Que? ¿Que se me mata? Esa que tienes Tírate el lien pues ¿Que? ¿Que? ¿Y si está atrás? ¡Aca no! ¡Bájate más cada vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¡Esa pera ha salido! ¡Leo, te sigue! ¿Está bien? ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ten que hacer la cascada, eh! ¡No me la perro! ¡No me la perro! ¡No me la perro! ¡Una! ¡No me estoy quedando aquí! ¡No me la perro! ¡No me la perro! ¡No me la perro! ¡No me la perro! ¡Ahí vas! ¡Una! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos, tres, tres! ¡Una! ¡Ven! 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 No, 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 no! ¡Am. ¿Estás nervioso, Willy? Cuéntale, cuéntale. ¿Estás nervioso? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.